De este lado del continente, aquí le hemos informado sobre la denuncia que emitió la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Bueno, pues ahora, él fue quien metió una demanda en contra de ella por violación de secreto y acceso ilegítimo a la nube de Google, luego de que fueran publicados en medios de comunicación videos privados del exmandatario. Aseguró que las grabaciones estaban en un teléfono que era de su propiedad y que le había regalado a su hijo.